Voy a instalar la versión 22.04 de Ubuntu Linux, la versión LTS, en este portátil, es decir, una instalación en un equipo real. Por tanto, necesito crear una USB de instalación, aunque primero debo descargar la imagen ISO de Ubuntu Linux. Así que para empezar voy a la página de Ubuntu, que es ubuntu.com, y luego voy a Download, y descargo la versión de escritorio, o Ubuntu Desktop. Ubuntu 22.04 LTS Los requisitos mínimos que necesita esta versión son un procesador dual-core de 2 GHz o superior, 4 GB de memoria RAM y 25 GB de espacio en disco. Le doy a Download para descargar la imagen ISO que tiene un tamaño de 3.4 GB. Terminada la descarga, siempre me gusta probar o verificar que la imagen se haya descargado bien. Le doy clic en Verify your download, copio este comando. Luego abro una terminal de comandos en la carpeta donde tengo la imagen ISO de Ubuntu Linux. Y aquí pego el comando y doy Enter. Y luego de uno o dos minutos debe salir este mensaje de OK. Ahora, para crear la USB de instalación, lo voy a hacer con el comando DD. Hay que ser cuidadosos con este comando y saber exactamente, o indicar exactamente los parámetros y opciones del comando, o podríamos borrar lo que no deberíamos. Así que tengo que identificar exactamente el nombre o la letra del dispositivo que se le asigne a la USB. Y para eso, antes de insertar la memoria USB, doy el comando LSBLK. En este caso tengo dos discos duros, SDA y SDB. El disco SDA tiene 15 particiones y el disco SDB tiene una sola partición, SDB1. Ahora sí, inserto la memoria USB. Y vuelvo a dar el mismo comando, LSBLK. Y aparece un nuevo dispositivo, SDC. Entonces, SDC es la memoria USB que acabo de insertar. Que de hecho tiene una versión de Antix Linux. El nombre completo del dispositivo de la USB, entonces, es slash dev slash SDC. Que tenga dos particiones, SDC1 y SDC2 no importa. Solamente necesito la letra SDC. De nuevo, es importante identificar plenamente este nombre, pues si nos equivocamos de letra, el comando DD podría borrar lo que no debemos. Ok, ya con esta información, el comando para crear la USB boteable sería... Sudo espacio DD, porque tengo que ejecutar este comando como administrador. Entonces, sudo espacio DD, espacio, IF igual, y el nombre del archivo o imagen ISO de Ubuntu que acabo de descargar. Como estoy en la misma carpeta donde está el archivo o la imagen ISO, solamente doy el nombre. No necesito dar la ruta completa. También es útil autocompletar con la tecla tapa. Luego sigue espacio, of igual, slash dev slash SDC. IF o IF es el origen, es decir, el archivo o la imagen ISO de Ubuntu. Creo que IF significa Input File. Y OF es el destino, es decir, el nombre del dispositivo que corresponde a la USB. Que ya lo averiguamos con el comando LSBLK. El orden IF del origen y OF del destino es importante. Luego sigue espacio, BS igual 4M, y esta M es mayúscula para que la copia se haga en bloques de 4 megas. Luego sigue espacio, status igual progres. No es indispensable, pero sirve para que nos vaya informando sobre el progreso de la copia o la creación de la USB boteable. Y finalmente espacio, doble ampersand y la palabra sync. Este sync es para que al final todo se copie físicamente en la USB y no quede nada en la memoria RAM o en algún buffer. La copia o creación de la USB boteable de Ubuntu Linux tomó 347 segundos, es decir, casi 6 minutos. Si no le hubiera dado la opción status igual progres, tal vez hubiera demorado un poco menos, pero los minutos se harían eternos, pues no sabría en qué estado iría la copia. Lo que sigue es apagar el computador dejando la USB insertada y luego prender nuevamente el computador e ingresar al setup. En este caso doy F10 para ingresar al setup de mi computador, aunque cada marca de computador debe usar una tecla diferente, o puede usar una tecla diferente, como F1, Escape o la tecla suprimir. Y dentro del setup tengo que buscar las opciones de inicio y modificar el orden de arranque para que la USB quede de primera en esta línea. Desde luego que este menú o setup es diferente o varía según el fabricante, pero más o menos debe coincidir y se debe buscar las opciones de inicio. También no debe estar marcada la opción de inicio rápido. Si tuviéramos una configuración dual boot con Windows, en ocasiones Windows modifica esta opción de inicio rápido sin que se lo pidamos. Y en esta configuración que tengo está Legacy Support desactivado, es decir, tengo una configuración UEFI GPT. Y también tengo el arranque seguro desactivado. Aunque estos nombres también pueden cambiar entre un dispositivo o una motherboard y otra. Finalmente voy a guardar los cambios y reinicio. Ok, y este es el menú group de instalación de Ubuntu Linux 22.04. Doy Enter en la primera línea que dice Try or Install Ubuntu. Aquí hay que tener paciencia, pues esta carga inicial puede tomar entre 3 y 5 minutos. Y si todo va bien, debe aparecer este menú de bienvenida. Lo primero es cambiar el idioma. Y aquí tenemos dos opciones, probar Ubuntu o empezar directamente con la instalación. Yo prefiero siempre dar a probar Ubuntu. Esto va a cargar una versión en vivo de Ubuntu Linux y aquí puedo probar que todo el hardware funcione. Es decir, que tenga internet, que tenga audio, etcétera, etcétera. Si me arrepiento, solo es darle a apagar, quitar la USB y no se ha instalado ni modificado nada. La versión en vivo utiliza la RAM y la USB sin tocar el disco interno. A menos, por supuesto, que nosotros queramos modificarlo con alguna herramienta como Gparted. Incluso, en esta versión en vivo yo puedo instalar un programa para grabar la instalación. Es decir, al tiempo de que voy a instalando, estoy grabando para poder mostrarlo en este video. Esto obviamente no es necesario, es solamente para poder mostrar el proceso de la instalación de una forma más clara. Entonces, voy a la tienda de Ubuntu e instalo Simple Screen Recorder. Como ya decía, es para grabar la pantalla mientras se está instalando. Ok, ya tengo una mejor imagen. No es VirtualBox. Es la captura o la grabación que hice con Simple Screen Recorder. La instalación de Ubuntu es sencilla, son solo 6 o 7 pasos. Selecciono el idioma en que va a quedar la instalación. Luego selecciono la configuración del teclado, normalmente latino o español. Aquí podemos hacer una instalación mínima o una instalación normal. La diferencia es que en una se instalan más aplicaciones que en la otra. Y también podemos marcar instalar los programas de terceros. Normalmente se debe marcar para que se configuren bien el Wi-Fi o la tarjeta de video. Ok, sigue el tipo de instalación. En mi caso particular tengo que elegir más opciones y seleccionar y configurar manualmente las particiones donde voy a hacer la instalación de Ubuntu. Y aquí aparecen nuevamente los dos discos duros, SDA y SDB, que veía con el comando LSDLK. También aparece SDC, que sería la USB con la que estoy haciendo esta instalación de Ubuntu Linux. Les decía que el disco SDA tiene 15 particiones, pues tengo una configuración multiboot con 6 distribuciones Linux más Windows 10, que las uso precisamente para probar o para quedar estos videos. Sé que la partición número 15, es decir, SDA 15 está libre o disponible, así que la selecciono dando doble clic y la configuro manualmente. Aquí en Utilizar cómo, doy el sistema de ficheros EXT4. Le doy a formatear la partición, pues sé que no tengo nada o que está libre. Y en el punto de montaje selecciono la raíz. Adicional, me aseguro que se utilice la partición número 2, es decir, SDA2, que sería la partición del sistema F. Ojo, esta partición número 2 no la debo formatear o pierdo el arranque que tengo con Windows 10. Y también se va a utilizar la partición número 7, como la swap o el área de intercambio. En resumen, solamente se debe formatear la partición número 15, SDA 15, que va a ser la raíz de mi sistema Ubuntu Linux. Y también me aseguro que el cargador de arranque se instale en el disco SDA. Se selecciona todo el disco, el disco SDA. Luego ingreso los datos del usuario, que serían nombre, contraseña, nombre del equipo, y si quiero iniciar sesión en forma automática. Ok, y ya se está instalando Ubuntu Linux, versión 22.04 LTS, con el nombre clave Yami Jellyfish. Desde este punto, hasta que salió el mensaje de instalación terminada, tomó unos 10 minutos. Así que aquí tengo que reiniciar, antes guardo el archivo que grabé con Simple Screen Recorder, lo guardo en otra USB. Reinicio el computador, retirando la USB de instalación. Y luego de unos minutos, aquí tenemos el menú Group, o el gestor de arranque Group. Como ven, detecto los otros sistemas y distribuciones que tengo instaladas. Aquí ingreso mi usuario y mi contraseña. Unas tres o cuatro ventanas más de configuración. Y aquí está Ubuntu Linux 22.04, la versión LTS, con el escritorio Genome 42. Aunque es una mezcla entre Genome 41 y Genome 42. Y se está utilizando el servidor gráfico Wayland, que va a reemplazar a XORG. Aunque el servidor XORG aún está disponible, pues algunas aplicaciones no funcionan bien con Wayland. La primera vez que abro el catálogo de software de Ubuntu, toma unos minutos mientras se actualiza. Un pequeño error, lo normal en Ubuntu Linux. Y aquí está el resumen del sistema con NeoFetch. Un kernel 5.15, 1,803 paquetes de PKG, 10 paquetes SNAPS, un consumo inicial de memoria RAM de 957 megas, que es lo que dice NeoFetch. Y con Free-H dice exactamente 720 megas de memoria RAM. Y algunos comandos con la configuración del sistema, incluido un HTOP. Y con esto concluye la instalación de Ubuntu Linux, la versión 22.04 LTS, que tiene el nombre clave Yami Jellyfish. Y con esto. ¡Gracias!